Hola amigo youtube, lo que vamos a ver en este video son las diferencias entre una IP fija y una IP dinámica para empezar primero, en este caso aquí les puse algunas imágenes que tengo aquí vamos a tomar como ejemplo esto suponemos que aquí tuviéramos lo que es una dirección IP pública dinámica aquí tenemos un proveedor de internet, aquí tenemos un switch y aquí tenemos varias computadoras obviamente si ustedes tienen lo que es direcciones IP dinámicas lo que va a hacer es que dinámica pues significa que no va a ser permanente, va a estar cambiando constantemente por ejemplo si ustedes tienen aquí varios equipos como pueden ver aquí a veces por ejemplo aquí cambia el último por ejemplo 234.15, aquí 234.158, 234.124, 234.228 en este caso hablando del nuevo proveedor no suponiendo puede que, o sea, ustedes si tienen lo que es la, si tienen contratada una IP dinámica lo que va a hacer es que puede que un día tengan esta dirección IP luego mañana tengan otra, luego otra, luego otra, cambio, cambio, cambio así por ejemplo puede que esta PC tenga la de esta y luego esta la de esta y cambiando así constantemente obviamente si ustedes quisieran levantar una página web o algo así no, y no iban a poder, o sea, no se iba a poder porque es como si si pues, o sea, cambiara, iba a cambiar el, para poder hacer el internet iba a cambiar ese número por ejemplo, vamos a acceder aquí lo que es a Facebook con esta dirección IP bueno, no es esta, es la 157.240.19.35 por ejemplo, esta es una dirección IP pública, si le damos enter nos va a abrir lo que es Facebook como pueden ver lo ven si imaginan que ustedes Facebook tuviera lo que es una dirección IP dinámica obviamente si ese número cambia ya no vamos a poder acceder a Facebook porque ese número cambió, o sea, no íbamos a saber que número cambió cambió pudiéramos, o sea, lo que pueden hacer ustedes es, o sea, ya una vez contratando una IP fija o sea, que nunca va a cambiar, o sea en este caso, aquí si ustedes contratan lo que es una dirección IP fija bueno, varias direcciones IP fija en este caso, cuatro direcciones a su proveedor iban a poner esta dirección fija esta ahí fija, y esta fija, y esta fija o sea, y nunca o sea, es imposible o sea, nunca cambiaría la dirección esa siempre sería la misma en este caso, como es Facebook, o sea, entráramos 157 y así y obviamente, lo que pueden hacer ustedes, si van a poner una página web es comprar un dominio y obviamente al dominio ese le van a poner esta dirección IP o bueno, la dirección IP que tiene asignada suponiendo que aquí fuera un servidor este van a poner esta dirección IP fija en este caso ya tienen una IP fija la van a entrar al dominio y van a poder acceder con el dominio escribiendo, pues lo que pusieron y ya le va a cargar su página web obviamente si es Facebook o sea, pueden hacer por dirección IP pueden hacer por pues Facebook punto com o algo así y obviamente ustedes cuando cuando compren o sea compren la dirección IP fija obviamente sus proveedores nunca le van a le van a lo que regalar lo que es una dirección IP fija aquí en Total Play cuesta como 850 creo 899 no me acuerdo muy bien lo que es una dirección IP fija y una dinámica cuesta 99 pesos obviamente son más baratas las dinámicas va a estar o sea va a estar cambiando 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 pero pero o sea va a ser pública es lo bueno ya las fijas obviamente la vas a comprar te la van a dar y ya nunca va a cambiar nunca o sea como si fuera un número de teléfono por así decirlo suponiendo que tú compras un teléfono ¿no? y por ejemplo y un familiar un amigo compra otro te imaginas que de repente a ti tú veas no sé de un día para otro te cambiaran el número de teléfono y tus familias no iban a saber qué número tiene ya porque ya no iba a ser el mismo obviamente se lo van a se lo pueden dar a otra persona y tus familias supuestamente te marcan a ti y ya les suena a otra persona y tú ya tienes otro número de teléfono y luego el día siguiente tienes otro o el mismo día cambia dos veces o así o tres meses pasan y no cambia y de repente es así obviamente eso es lo que es por así decirlo ese ejemplo que les puse una IP dinámica ya una estática obviamente es el tema como el teléfono obviamente es tuyo o sea nunca te lo van a o sea lo que es nunca te lo van a quitar o sea mientras tengas el teléfono va a ser el mismo teléfono siempre siempre y obviamente tus familiares se pueden comunicar contigo a ese teléfono pues porque nunca cambió así de simple tengo otro video explicando lo que es una IP dinámica y una IP estática por ejemplo yo aquí tengo bueno una IP perdón una IP la diferencia entre una IP privada y una IP pública por ejemplo yo aquí en este adaptador que tengo que tengo voy a ver cuál es IP con infig tengo lo que es una dirección IP privada pero vamos a hacer al router 192.192.192.40.1 y aquí tenemos lo que es una dirección en este caso es dinámica pero o sea es pública como la podemos comprar por ejemplo vean este número aquí entramos al speed test vamos a refrescar la página como ven ya cambio aquí ya es 37.40 la dinámica pues obviamente si cambia este número o sea si es dinámica cambia este número cambia aquí vuelve a cambiar y las fijas obviamente siempre tendrás el mismo la misma IP en este adaptador que les voy a mostrar ahorita a ver tengo una IP pública por ejemplo directamente el adaptador vamos a deshabilitar este vamos a habilitar vamos a poner otra vez ipconfig y ya como ven una IP pública a mi adaptador a mi computadora ahora vamos a refrescar aquí lo que es esto y ya cambio notanse es la misma 187.288.37.14 y aquí la misma podemos hacer el speedtest lo que sea y la misma podemos entrar a una página web bueno ahora pues bueno aquí ya se cerró obviamente porque ya cambié el adaptador y así es básicamente o sea también o sea es como en este caso no solamente con Facebook obviamente con todo con todos los servicios internos obviamente si cambia la dirección IP ya no íbamos a poder hacer pero eso es la diferencia sus proveedores deben o sea ya si es un proveedor muy chiquito o algo así no creo que te dé ni siquiera IPs públicas o sea ni dinámicas te daría privadas pero si es un proveedor grande ya como Telmex como Mega Cable como Total Play obviamente te puede o sea te debe de lo que es darte la opción de contratarla por lo menos contratarla o sea porque ya si es un proveedor que ni siquiera te puede brindar o sea un servicio de esos o sea ya ya pues muy mal por parte de ellos obviamente tiene su costo obviamente estas son un poco costosas porque o sea ya aparte que están en extinción las que son las IP versión 4 hasta que algún día no pasemos a versión 6 que obviamente pues no saben ni siquiera ni avances que estén queriendo ya pasar a versión 6 ya puede que se hagan más económicas porque hay muchísima o sea la disponibilidad de versión 6 es muchísima y pues yo creo que ya sería todo en este video yo creo que quedó muy claro básicamente lo que son las diferencias en la descripción del video les dejaré las diferencias entre una privada y una pública por favor suscríbanse al canal compártanlo den like todo me despido hasta luego un saludo en la descripción